Bueno y en otro tema, aproximadamente 30% de los adolescentes y jóvenes entre 13 y 20 años del sur del país manifiestan que han sostenido relaciones sexuales con personas de 10 o más años de diferencia. La revelación surge de un estudio realizado por UNICEF y Plan International que también muestra otros alarmantes datos sobre explotación sexual. Catherine Reyes nos tiene el reporte. La región Enriquillo fue objeto de un estudio con énfasis en la victimización sexual de los adolescentes y niños. Según los datos obtenidos, el 50.9% de los adolescentes y jóvenes entre 13 y 20 años encuestados manifestaron haber tenido relación sexual al menos una vez en la vida. El 26.8% dijo haberlo hecho con una persona con más de 10 años de diferencia y el 11% dijo que tuvo relación sexual al cambio de dinero o de otra retribución. Estamos hablando ya de un número importante de delitos que no han sido denunciados, por lo tanto no han sido perseguidos, cuyas víctimas no han sido atendidas. Entonces el principal problema que tenemos es que hay una tolerancia social hacia esta problemática que está muy ligada a una violencia de género. Uno de cada 10 ha reconocido que alguna vez ha tenido sexo transaccional, pero la mayoría reconoce, como dije, el 89% reconoce lo que es abuso sexual. Además muestra otro escalofriante dato, casi el 30%, 29.9% de los adultos considera que son los niños, niñas y adolescentes quienes tienen la responsabilidad de haber sido victimizados. La sociedad en su conjunto empieza a modificar estas pautas de conducta de tolerancia hacia que haya algunos delitos, como la explotación sexual, el abuso sexual, las unidades tempranas que se vean casi como normales, sobre todo además si la niña es pobre. Eso es un elemento importante. El informe establece que desde el 2006 y 2016 el país cuenta con un plan de acción para erradicar este tipo de abuso y que está coordinado por CONAN y el Ministerio de Trabajo sin que hasta ahora hayan evidencias del cumplimiento de dicho plan. Recordaron que hace un año la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre este tipo de violencias urgió una respuesta urgente de las autoridades dominicanas. Catarín Reyes, CDN.